Hola compañeros televidentes que tal tengan ustedes muy buenos días pues bien en este municipio del 6 al 12 de octubre se estarán desarrollando los decimosegundos juegos del magisterio de la región norte del departamento de antioquia y san pedro de los milagros se prepara porque se vienen haciendo unas adecuaciones a los diferentes escenarios deportivos hemos invitado al director local de deportes de este municipio luis parmenio munera para que nos cuente director cuáles son las adecuaciones que se vienen haciendo adelantando en los escenarios deportivos buenos días para los televidentes en el coliseo mayor se adecuó pintura se adecuaron los baños y se demarcaron los diferentes deportes que se van a realizar en el coliseo menor es la misma cosa se adecuó la pintura las unidades sanitarias y la demarcación de las mismas canchas en los establecimientos educativos se adecuaron las unidades sanitarias para lo que es el alojamiento de 800 deportistas que vamos a tener durante estos 6 días que va a haber de estas justas deportivas todos los escenarios deportivos están en óptimas condiciones para recibir estos juegos dignamente y para representar muy bien al norte de antioquia muchas gracias director bueno son por lo menos 15 millones de pesos los que se han invertido en la adecuación de estos escenarios deportivos porque desde el 6 de octubre san pedro de los milagros recibirá cerca de mil educadores que hacen parte del magisterio de la región norte del departamento en esta versión número 12 de los juegos del magisterio compañeros por el momento es toda la información regreso con ustedes a estudio desde san pedro de los milagros para tele antioquia noticias informó franklin mestrar rivero